Hola, hola. Hoy esta clase es para... bueno, esta clase, perdón, este vídeo es para principiantes del Pathwork. Pero principiantes, principiantes. Entonces vamos a montar unas normas, si os parece. Yo soy autodidacta, o sea que supongo que las que me estáis viendo, generalmente las que me estáis viendo o los que me estáis viendo, seguro que también sois autodidactas. ¿Y qué nos pasa a los autodidactas? Que vamos por libre. Vamos por libre y hay cosas que nos cuesta mucho admitir. Por ejemplo, ¿qué nos cuesta mucho admitir en el Pathwork? Trabajar en pulgadas. Es que es lo que más nos cuesta. Y yo os voy a decir una cosa. ¿En el Pathwork vamos a trabajar en pulgadas? Sí o sí. ¿Os imagináis? No sé si os gusta jugar a las cartas. A mí me encanta. ¿Os imagináis una partida de póker con baraja española? Una aberración. ¿O una partidita de mousse con baraja francesa? Otra aberración. Entonces, a cada cosa lo suyo. El Pathwork mejor en pulgadas, porque tiene más medida. O sea, tiene más... Plasticidad. Plasticidad. Tiene un baremo más amplio de tamaños. Se divide en ocho, que son manejables. El centímetro me vais a decir que el metro se divide en centímetros, sí. Pero es que el centímetro, una décima, no es manejable. Mientras que un octavo de pulgada sí lo es. Entonces, vamos a trabajar en pulgadas, sí o sí. Luego, algunos me habéis preguntado cómo se corta. Yo sé que corto al revés. Bien, corto al revés. Y por más que me empeño en cortar como se debe, que es hacia allá, para no cortarme yo, pues yo no hago más que hacer hacia acá. Pero bueno, obviando eso, que me es casi imposible, porque es que cuando intento cortar correctamente, lo que hago es que me tuerzo con el cúter rotatorio. Lo que es muy, muy, pero que muy importante es saber escuadrar. Claro, nadie te explica lo que es escuadrar. Entonces tú, cuando tienes que igualar el bloque, escuadrar es igualar el bloque a un tamaño. Entonces, cuando tú tienes que igualar el bloque a un tamaño, imagínate a dos pulgadas, que es a lo que vamos a hacer hoy, la práctica que vamos a hacer, pues tú te pones en la base de corte y entonces pones la regla en dos pulgadas y cortas de aquella manera. Entonces, claro, cuando estamos haciendo cuadrados que se convierten en triángulos, ¿qué pasa? Que fijaos, si no os cuadra bien, lo veis aquí. Esto, esto es una chapuza. O sea, esto no se puede consentir. ¿Tú ves que está mal hecho, Juan Carlos? No, no. Vale, está fatal. ¿Por qué? Porque he hecho una estrella igualando como no se debe igualar. Como no se debe. Esta está hecha como si se debe igualar. A ver, perfecto, perfecto, no hay nadie. Y si hay alguien perfecto, ese es sospechoso. Pero, bueno, que esté decente. Como las personas. Las personas que no sean perfectas, pero que sean decentes. ¿Te parece, Camara? Voy a hacer todo. Ah, que sí, está aceptado. Bueno, entonces vamos a hacer una estrella, que la estrella es muy, muy sencilla, y os voy a dejar en la cajita de información cuántos cuadrados necesitamos y los tamaños de los cuadrados. Entonces, también os recomiendo que vayáis al vídeo del barquito para que veáis el desarrollo porque hoy no vamos a coser. Hoy me interesa mucho más explicar cómo es cuadrar que coser, porque al final es coser un cuadrado, otro, otro, otro. Y es muy fácil. Además, yo creo que el editor hasta lo va a montar. Editor, ¿tú te atreves a explicar este? ¿Te estoy preguntando? El hombre en el que da un muevo. No sabe. Entonces, bueno, pues ya veremos cómo... Vamos a escuadrar y ya si alguien quiere que desarrollemos el vídeo, lo hacemos en otro vídeo. Pero sigo diciendo, me empeño mucho en que sepáis escuadrar para que queden los bloques casi perfectos. Vale. Bueno, entonces, para hacer esta estrella necesitamos uno, dos, tres y cuatro cuadrados de 2,5 pulgadas. Necesitamos uno, dos, tres y cuatro cuadrados de color... O sea, estos serán del color beige. Cuatro cuadrados de color azulón de 2,5 pulgadas. Y vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer la estrella. Para hacer la estrella necesitamos uno, dos, tres y cuatro cuadrados de 2 pulgadas. Uno, dos, tres y cuatro cuadrados azulones de 2 pulgadas. Y ahora uno, dos, tres y cuatro cuadrados de 2,5 pulgadas. Y uno, dos, tres y cuatro cuadrados de 2,5 pulgadas. El desarrollo de cómo convertir un cuadrado en un cuadrado de un color sólido, de un color base en en un cuadrado me lío, siempre que explico esto me lío. Y cómo convertir un cuadrado en otro cuadrado que tenga dos colores con dos triángulos. cómo hacer dos cuadrados de dos triángulos de diferente color. Entonces, tenemos los dos cuadrados que hemos dicho de 2,5 pulgadas. Quizá aquí, como tengo la base en pulgadas, lo estáis viendo. Entonces, pongo derecho con derecho. Bueno, vamos a hacer lo primero en el material que tenemos, que hemos recortado de los cuatro cuadrados de 2,5 pulgadas, vamos a marcar una diagonal una diagonal para coser a un cuarto de pulgada. Vamos a coser por aquí a un cuarto de pulgada y por aquí a un cuarto de pulgada. Vamos a coser. ¿Y por qué no rayas? No, no. ¿Para seguirlo en la máquina? Porque es más complicado, es más fácil seguir nada. No, no lo hagáis ni caso, es que no, no. Esta es la barrera. Yo lo pregunto porque para mí sería más fácil. No, no porque te lo tapa la aguja, no, no. Es más fácil, está la barrera y tú te pones aquí con, porque, a ver, es que él no sabe que yo tengo entre muchos pies, tengo uno que es de cuarto de pulgada. Entonces, me tengo aquí el filito. Pues eso es lo que quería que dijeras. Es que de verdad, pero es que eso sí que lo sabemos todas, menos él. Bueno, entonces... Pero esto no es para principiantes. Es verdad, es verdad, es para principiantes. Él es un principiante. Bueno, voy a coserlo, voy a coserlo y enseguida seguimos. No se puede apreciar bien porque el hilo le podía haber puesto negro, es blanco, pero he cosido un cuarto de pulgada que es justo, que es justo este pie de máquina de coser. Si veis, yo tengo aquí un mogollón de pies de máquina de coser. La verdad es que la mitad, bueno, la mitad, es que no he estrenado casi ninguno. Pero bueno, la verdad es que este es un pack que está muy bien de precio, que lo podéis encontrar por internet en cualquier sitio y es más barato comprar el pack completo que si compréis los cuatro que son necesarios. De verdad, ¿eh? Bueno, entonces vamos a cortar por la raya, por la diagonal que habíamos visto, la habíamos hecho, perdón. Ya me he torcido al cortar, por cortar bien. Bueno, y ahora abrimos y planchamos. Abrimos, siempre se carga la costura hacia la parte de la tela oscura, así. Bueno, como la magia existe, ya había planchado yo anteriormente y tenemos estos dos cuadrados hechos a base de dos triángulos con este sistema que hemos visto. Entonces, vamos a ver, hay dos formas de cortarlo. Uy, me he dejado... De cortarlo, no, de escuadrarlo. Descuadrarlo, perdona, no, si me he dejado... Joder, no sé por qué me he dejado. Bueno, hay dos formas de igualar y hablo y digo a propósito igualar el cuadrado a dos pulgadas cuando somos autodidactas y nadie nos ha explicado aunque hay algún listo que ya se ha imaginado que la diagonal tiene que estar bien, pero eso no tienes por qué pensarlo. Entonces, tú te tiras de cabeza que es lo que yo hago y coges, te pones ahí en la base y entonces cortas y entonces cortas y haces por aquí siguiendo el cuadrado de la base. Claro, claro, lo igualas a dos pulgadas porque necesitas tenerlo en dos pulgadas. Tú necesitas tenerlo en dos pulgadas y lo igualas a dos pulgadas sin más. Aquí me desincómodo y lo muevo. Pero claro, ¿qué pasa con esto? Que evidentemente los dos triángulos no están perfectamente equiláteros, simétricos. ¿Y qué es lo que te pasa? Que fijaos, fijaos lo que te pasa. Cuando no hacéis eso, fijaos. Fijaos al coser. O sea, es penoso, el resultado es penoso. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? O sea, eso no hay que hacerlo. No. O sea, hay que poner un no en edición grande. Así no se hace. ¿Cómo se hace? Pues, se hace con una regla. Eso sí, la verdad es que necesitamos muchas reglas. esta mía es del Dirgen esa mía es del Dirgen y para esto nos viene fenomenal. Entonces, vamos a escuadrarlo en condiciones. Para escuadrarlo en condiciones escuadrar, que no es igualar. Escuadrar es igualar por la escuadra. ¿No? Sería. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece. Vale. Entonces, vamos a ver si el cámara es capaz de cogerlo bien. Hay que hacer un zoom. En este zoom lo importante es que esta diagonal que tiene la regla quede casi perfectamente con la diagonal de las dos telas. Entonces, por aquí igualamos hacia allá y hacia allá. ¿Eh? Se ve. Entonces, hemos cortado todo lo que sobraba colocando la diagonal perfectamente. Ahora ya, o sea, en principio no nos hemos fijado si era dos pulgadas o si era cuatro no nos hemos fijado. Ahora sí. Ahora tenemos que colocar la diagonal y dos pulgadas. Entonces, ahí nos cuesta un poquito más. Colocamos diagonal y dos pulgadas y ahora cortamos es un corte preciso a dos pulgadas. ¿Lo he explicado bien? Muy bien. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría me das! Entonces, este sí que es perfecto. Este cuadrado. Este es perfecto. Quizá así no se aprecie pero a simple vista ya está. El beige más grande que el azul. ¿No lo ves? Sí. Si tuviéramos que casarlo mira, pues este no se vería muy mal pero vamos como hay que hacerlo como hay que hacerlo y ya está. Entonces, esto es muy importante ¿por qué? Porque si queremos un trabajo que tenga este nivel más o menos tampoco es que este nivel sea pero imaginaos se nota fijaos fijaos aquí os dais cuenta aquí os dais cuenta aquí os dais cuenta aquí de casualidad esta ha quedado bien también puede ser de casualidad pero de casualidad o sea el azar no hace que o sea el azar solo coincide uno, vale pero es que estos están penosos o sea estos bloques además es que no valen para nada porque aunque deshagamos el bloque como está mal escuadrado no vamos a conseguir nunca no lo vamos a conseguir directamente este bloque o si queremos reciclar la tela yo lo he hecho a propósito si queremos reciclar la tela habría que desestimar el tamaño y rebajarlo a uno y medio bueno que no que vamos que no que lo correcto es esto pues yo creo que para escuadrar ha estado bien ¿no? el vídeo que queréis que se desarrolle la estrella que me la pedís me la pedís en los comentarios y la hago sin ningún problema pero sigo diciendo lo que me interesaba era aprender a escuadrar porque si aprendemos a escuadrar aprendemos a coser a un cuarto de pulgada ¿eh? eso repetir mucho 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 si cosemos si escuadramos bien cosemos a un cuarto de pulgada el trabajo nos va a quedar impecable pero impecable impecable bueno otro tema importante es la plancha la plancha como apretemos mucho y estiremos se deforma la pieza o sea que la plancha a toquecitos o sea a toquecitos como si fuéramos una niña pequeña que aprendemos a planchar a toquecitos así yo sé que es un plomazo pero si planchamos con mucho brío igual nos cargamos el bloque así que cada uno que haga lo que quiera porque cámara está así como ¿qué te parece cámara? muy bien muy bien bueno pues yo creo que nada más esto es lo que ha dado de sí el escuadrón hoy y de todas maneras en la cajita de información dejo los bloques que necesitamos para hacer este este bloque de estrellas que a mí las estrellas me gustan creo que hay bueno he estado mirando y hay 200.000 estrellas luego para saber el tamaño en este bloque tan sencillo es 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 pues eso fácil y es que si las piezas si las piezas grandes miden dos pulgadas para que podamos hacer los bloques mixtos necesitamos dos y media ¿por qué? porque cada pieza va a perder un cuarto de pulgada en la costura bien bueno pues que ya está que nos vemos en el siguiente vídeo que ha sido un placer está desarrollado en el barquito ¿cómo convertir? a ver no ¿cómo hacer? ¿cómo hacer? un cuadrado con dos triángulos de diferente color en inglés se llama HST pero es que no se en inglés se dice HST eso es y ni ella ni yo sabemos lo que quiere decir claro pero seguro que son las siglas de I Tension Supervisión no triangle bueno déjame 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 que voy a seguir ¿te dejo? sí no hombre que me dejes que me da mucho calor te hace mucho calor hasta luego bueno hay dos formas de de igualar el cuadrado ¿es cuadral? no de igualar vamos a decir igualar vamos a igualar entonces cuando somos autodidactas y nadie nos lo ha explicado pues tú dices bueno yo tengo que conseguir que este cuadrado mira dos pulgadas dos por dos pulgadas entonces ¿qué hacemos? y además que esté simétrico los triángulos no a ver vamos a empezar cielo es que me chafas es que con uno está simétrico no me puede salir bien vale cielo pero cuando tú vale venga claro es que si no ya me lo cortas lo siento claro es que si no ya me he perdido el tema perdón me pongo rodillas no cielo pero es que ya que hago otra vez empiezo hay que hacerme un zoom el cámara se pone la gafita es que si no no ve es que no ve dos centímetros dos pulgadas ahí así está bien miren uno dos tres y cuatro ya me he equivocado hay que empezar hay que empezar no vale eso no vale eso Gracias.